Música 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 A mí me encantan los videojuegos como todos los que están aquí pero también me gusta muchísimo la música Entonces yo lo que he hecho ha sido combinar pues estas dos aficiones una sola. Así que hago mis propias versiones de la banda sonora de los videojuegos Para eso utilizo todos los instrumentos que yo pillo sobre todo el piano pero también utilizo flautas sintetizadores violín, ocarina incluso la gaita azuriana Entonces luego me gusta grabarlo y subirlo a Youtube Así que si sentís curiosidad en mi canal RIDIA84 aunque si buscáis como TISFITA lo vais a encontrar más fácilmente pues podéis echarle un disparo La primera canción que voy a tocar es una canción que sale en todos los juegos de la saga Uncharted que es el tema de Nate Así que nada, con esto abro el concierto y espero que os guste ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Amén. 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 Final Fantasy es mi saga de videojuegos favorita. Entonces, ahora lo que voy a interpretar para mí es una de las canciones más bonitas de toda la historia de los videojuegos, que es la canción que suena al principio de Final Fantasy X y se llama Susana. Amén. 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 Sigueando. Sigueando. Sobre conseguida esa canción que nos ayudara a inginar los programas, así que te queremos ir a incluirla en tu programa. Así que ademos con el tema principal de la serie de televisión Fuego del Teno. Fuego del Teno 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 Ahora voy a interpretar los dos temas principales de una saga de cremaje muy conocida, metal y arson. Espero que os guste. Aplausos 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 Amén. 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 Bueno, si queréis sabré si ganáis Giles pues podéis ver el video completo en Youtube. Ahora voy a poner un video también que subí a mi canal de Youtube. Video muy terrorífico y lo voy a acompañar con la banda sonora de Silent Fit. Gracias. 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 Gracias.